Nosotros estamos manejando el panámetro del año pasado, lo único que lo hemos hecho en forma diferente. Hemos sacado a relucir la marca de la U, que es una marca muy potente y una aspiración para cualquier futbolista de venir a jugar en esta gran institución, donde prácticamente se puede decir que es un premio en la carrera de cualquier deportista. ¿La U ha golpeado primero y golpeó mejor que el rival de siempre que alianza Lima, que los demás equipos? Bueno, no hacemos las cosas pensando en ellos, no estamos haciendo las cosas pensando en el sistema del profesor, en la conversación que hemos tenido, en el desarrollo que estamos viendo. Vamos a empezar unos proyectos menores mucho más agresivos que antes, un proyecto comercial y de fidelización de hincha también sustentado en esta locomotora que es el deporte y el fútbol como base. Y la verdad, ese es nuestro eje de pensamiento en la institución y tratar de maximizar los pocos recursos que hay que si el hincha empieza a acudir a asistirnos con su presencia en cualquier evento que hagamos o cualquier campaña que lancemos, a la U no lo para nadie. ¿Solo Vargas y Rodríguez han firmado contratos hasta junio o todos están hasta fin de año? No, todos tienen... O sea, como les digo, este es un mercado dinámico. Nosotros hemos anunciado, lo que hemos anunciado es lo que tenemos firmado y bueno, veamos cómo se desarrollan las actividades deportivas porque según eso, obviamente, y de acuerdo al éxito que se pueda lograr, son diversos los escenarios que se pueden abrir. Pero tenemos que tener un acompañamiento del hincha, hay ganas y honestidad y no tenemos hora de trabajo. La cosa termina a 2, 3 de la mañana. La vez pasada lo anunciamos así con el mudo y ayer. Y lo de Juan Manuel fue algo similar, pero ya lo anunciamos en la mañana porque la gente así lo pedía.